Hola minuteros y minuteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video después de tantos días. Vamos a jugar dos partiditas tratando de explicar lo que voy pensando. Me juega en un gambito del rey. Vamos a jugar caballo F6. Golpeando, hay varias formas de jugar. Voy a tratar de mantener el peón y sacar el alfil por aquí. Tratar de golpear el centro también es una idea. Vamos a jugar G6 con idea del alfil G7. Siempre tener en cuenta los sacrificios. Vamos a jugar alfil acá. Mi caballo me quedó raro, pero está cumpliendo un papel. Mi caballo quedó raro, pero está cumpliendo un papel. Y la idea es que golpear el centro, ¿no? Siempre que el rival tenga un buen centro, tratar de dinamitarlo puede ser una buena idea. Con caballo C6, con alfil G4. Con alfil G4 molestaría al caballo, que es uno de los que defiende. Bueno, acá voy a comer de peón, aunque quede medio raro. Así evito cualquier salto. ¿No? Y un plan puede ser caballo C6, seguido de alfil, y controlar estas casillitas. Si el tipo me recuperase de alfil en algún momento, bueno, puede volver con el caballo para atrás. A lo cual también puedo considerar jugar G5. ¿No? Vamos a ver qué hace. Si avanza, para evitar mi salida del caballo, puedo jugar caballo D7, con idea de caballo D6, o caballo por acá. Tiene muchas casillas. Este seguramente vaya acá. Este por acá, o acá, de acuerdo a donde me dejen. Quitar la dama, traer las torres. Las torres todavía no me interesa apurarme en activarlas, porque quiero ver si puedo mantener ahí. Bueno, está tardando en jugar. No sé si se me cortó el internet o qué. Bueno, volvió el vecino de la emuladora. Que debo confesar que últimamente, pensando que era él, ya yo puteaba por adentro, por deporte, pero no había sido él. Es un edificio nuevo que están haciendo acá a la vuelta, pero ahora sí es él. Después de una cosa de mes y medio, no se alcanza a escuchar, porque le puse unos filtros. Bueno, 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 bueno. Caballo ahí, come, como, come, vengo ahí, c3, y me recupera el peón y me molesta. Entonces voy a hacer esta jugada, que puede que sea buena, puede que sea mala, me queda suelto el caballo. Pero si el tipo hace, por ejemplo, un caballo por g5, para atacarme de manera descubierta, yo tengo dama por g5, y estaría defendiendo, ¿no? La próxima es caballo c6. G5, g4 puede estar en las ideas. Bueno, me hace h4, h4, y si hago h6 me hace caballo por, peón por, dama por. Yo sé que tengo esta, ah, y después puedo jugar esta. El tipo puede largar la calidad y tratar de darme mate, de hecho, lo acaba de hacer. Bueno, yo me voy a comer la calidad, después pregunto, vamos a hacer esa para evitar que me den mate. Uf, 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 cough, cough, cough. ¿Me van a dar mate o no me van a dar mate? Tengo una mágica acá, caballo acá, me come la dama, yo le como, caballo acá, vengo acá, me come la torre, yo le como, ¿cómo estamos? Torre por, ¿qué hace? ¿Se va con descubierto? Acá tiene que haber magia. Acá tiene que haber magia. Torre por, f7, el caballo se va, y tengo una jugada, ¿no? El caballo se va y tengo una jugada. ¿A dónde se va el caballo? Después estoy mirando esta, me come la dama, le como la dama, me hace un jaque, me voy, ahí como estamos, me come la torre, voy a quedar con pieza de más, me parece. No, creo que esa no, vamos con esta. Había unos jaques ahí por la diagonal que me molestaban. Bueno, esa la vi. Esa la vi. A lo que no contaba, jaque, come, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Creo que la comienza de más, si no conté mal. Se me comió algunos peones, ¿no? Pero si se simplifica todo acá, y me come el caballo de f1, voy a quedar con pieza de más. Ahora defiendo, y amenazo sacar, ¿no? También amenazo a dama por. De hecho, dama por, amenazo jaque, tocando el alfil de c4, ¿no? Dama por esa amenaza. Es una jugada que defiende y ataca. Y bueno, si come, le propongo el cambio de damas, y bueno, estoy a tiro de sacar el caballo. Y parece que acá no hay mucho. A cualquier jugada de caballo, tocándome la dama, tengo un jaque, seguido de rey h1, y caballo g3, atacando la dama y el rey. Así que, acá funciona lo que es el concepto de, bueno, comemos con jaque. Funciona lo que es el concepto de la dama como pieza defensiva. Fue una partida bastante caótica. Salía higroso, por suerte. Bueno, ahí le mandé la revancha. Vamos a jugar otra partida. Otra partidinha. A ver si me aceptan rápido el reto. ¡Ah! Está fresco el asunto. Vamos a lanzar otro reto. En este caso, a 3 más 2. Bueno, llegamos a 2.500. Todavía tengo miles de videos por delante para llegar al objetivo. Vamos a aceptar acá a los nuevos amigos. Te han enviado un trofeo. ¿Qué sería esto? Muchas gracias, muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Bueno, no me aceptan. De última verán esta parte del video cortada. Uy, no, a 3. Bueno, puse a 3. Ya está. Voy a tener que jugar rápido. D4. D4 me toca con un 2.475. Caballo F3. E3. Sacar las piecitas en rocar.com.ar. C4. Golpeando. Caballo aquí. Bueno, F5. Voy a comer primero acá. Voy a pegar un jaque para incomodar o no. Voy a pegar un jaque para incomodar. Y a este, ¿cómo lo atacamos? Vamos a molestar un poco más. Amenazo alfil B5. Caballo por. Alfil B5. Alfil B5. Alfil por. P1 por. Vamos a venir acá. A ver si no se me escapa nada. No se me escapa naranja. Vamos a pasar. Bueno, se me escapó esa. Pequeño detalle. Vamos a. ¿Qué podemos inventar acá? Vengo acá, me hacen esa. Tengo la pareja de alfiles. No se si me sirve de mucho. Voy a terminar perdiendo un peón. Termino perdiendo un peón. O todavía no. Una jugadita más. Lo defiendo. Atacando. Y ahora juego esta. Bueno. Me echan. Vamos a comer. Así le desaparece la casilla. No la puedo ocupar con un caballo. Come de ese. Y este ya me gusta. Y la vamos a hacer. Si me gusta, ¿por qué no la voy a hacer? Si me gusta, ¿por qué no la voy a hacer? Ahora le voy a echar a este. Y ahora vamos a poner el alfil acá. Bueno. Peón avanza. Come, come. Voy a regalar un peón. Con tal de abrir esa diagonal. Voy a regalar un peóncito. Y vamos a abrir la diagonal, ¿no? Ahora corre peligro el muchacho. Ahora. Se está corriendo peligro. Perículo. Vamos a hacer un torre. Ah, y justo ahí la vengo a dejar. Bueno, me voy a doblar. Y. El caballo está clavado. Vamos a ganar material acá. El caballo está clavado. Yo simplemente puedo retirar la torre, ¿no? Vamos a retirarla en una casilla defendida. Y me voy a comer esto. Ahí podía haber comido en F7 y tratar de buscar algún quilombo. Algún problemita. Pero con esta simple jugada le dejo todos los problemas a resolver, ¿no? A veces es tan simple como retirarse. Y bueno, el sacrificio para abrir la diagonal parece que dio sus frutos, ¿no? Sobre todo un alfil que mi rival no tiene y que apuntaba a su rey. Sacrificio posicional. Ese tipo de ideas. Suelen ser prácticas. Considerarlas, ¿no? Sobre todo a poco tiempo. Y parece que acá lo mínimo que va a perder va a ser una calidad. Acá tengo que intentar algo desesperado como de 4, pero voy a comer. Bueno, lo intento. Como y vuelvo. Bueno, ahora como y puedo volver. Y ahora simplemente podría quitar esta torre. O ya puedo hacer esta, ¿no? Acá voy a jugar práctico. Voy a ganar una pieza como mínimo. Si me hace torre por, le hago torre por, rey por, jaque, le cambio de dama y le como el alfil. Simplifico todo. También si me hace torre por, puedo venir para atrás comiendo, pero esa opción, esta simplifica todo. Esta es más fácil de ganar. Entonces elijo esta. ¿No? Porque existía la otra opción de comérmela alfil con jaque, pero ya esta sé que ni cárcel me la gana. Entonces elijo esta que es más fácil de ganar. Me tardaré más, no le daré mate, pero sé que no hay riesgo. Y la idea acá, justo esa fe, ¿no? Fíjense como, lo que siempre les digo, cuando hay piezas sueltas, acá estoy por portero un peón. Simplemente. Pero gracias a que me voy tocando, gano un tiempo. Me lo pueden comer, pero yo como tocando dos, ¿no? Debería hacer esto. Y ahí puedo meter un jaque previo para molestar. Hay que ver. Y justo después, lo interesante, ¿no? Cuando al rival le falta un alfil, está bueno a veces considerar sacrificios para abrir líneas. Ahí quedó muy abierto. Y no me lo pudo bloquear. Si hubiese llegado a hacer algo así, bueno. Pero acá justo, el alfil este fue el que definió la partida. Es como le dice el concepto, ¿no? Tratar de hacer la diferencia con el alfil que le falta al rival. Acá se pudo aplicar, otras veces no, y otras veces ni siquiera aplica. Pero está bueno conocer ese tipo de ideas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Los espero en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!